Noticias y más Informate y divertite con Noticias y más Y gracias a toda la gente que nos va mandando mensajes Acompañándonos Reina, quiero participar con la entrada Para ganar Las entradas de Lidio Rojas Luzo, Lidio Rojas Que se va a presentar En el Teatro Luxor El próximo viernes O sábado, sábado, baile Sábado, baile Bueno, hablamos del tema Ahora sí, vamos a ir Con muestras invitadas Y muestras invitadas están relacionadas A la actividad física, lo decíamos Le dijimos, le contamos Que la gente de Airecim Está presentando nuevas actividades físicas Pero además También Está presentando las nuevas máquinas Las últimas Y ahorita nada más Lo que la tecnología Lo tiene Airecim Y por eso Nos está acompañando En esta jornada Camila y Carla ¿Cómo están chicas? ¿Cómo andan? ¿Cómo? Bien Bueno, gracias por haber venido Saludamos a la gente De ahí De ahí ¿Qué es lo que nos está viendo? En las pantallas Que tienen ahí En el gimnasio Estaba un poquito De ahí La actividad física Ahora De ahí De ahí De ahí La actividad física Atentamente Que vos Que querés empezar A hacer actividad física Mirá lo que te presenta Bueno, Camila Contanos un poquito ¿Qué tipo de actividad física Estás llevando a cabo? Más allá de toda la parte Aeroica Mirá o también Si no entendió Que ya nos van a contar De qué se trata el gato Bueno Las actividades Que estamos dando Son entrenamiento funcional Son todas las actividades De un grupo Damos un cup Y damos También funcional Que son las tres actividades Que estamos llevando a cabo En el gimnasio Todos los días Bien ¿Tienen horarios específicos En esto? Digo porque Seguramente La demanda Lo deben ver Y la actual gente Que sale a trabajar tarde O que se preocupa En el marido De la siesta Carla, por ejemplo ¿Tienen algunos otros horarios Para adaptar el punto? Tenemos Sí De todas Todas las clases La mayoría de todos los días Funcional Por ejemplo Tenemos todos los días Para los grandes Para los kits Tres veces a la semana Y ya Solamente dos por ahora Pero tienen dos horarios Hay variadas Hay de la mañana La fiesta Hay de la noche Hay para todo Contarles un poquito ¿Qué es GAP? Sí, sí Lo tenía que preguntar Pero ¿Qué es el GAP? Es glúteos, abdomen y pierna Ah, GAP GAP Exactamente Sí, lo mismo Yo te caí Pero GAP Glúteos, abdomen y pierna Es un conjuntito De todos los ejercicios De tributos, abdomen y pierna Lo trabajamos un poco localizado Y un poco aeróbico Combinado Con estep, con colleras Con bandos, tributos Mezclamos un poquito de todo Y son más parecidas Y son más parecidas A las de antes De Aero Bueno Algo así El funcional ya es un poquito más De circuitos Otro tipo Chicas, ¿cómo se dan cuenta Ustedes, digamos De los alumnos que tienen Porque algunos pueden tener Mayor actitud física Están más capacitados Otros por ahí Que están abrancando Recién ¿Lo ponen en grupos? ¿O cómo hacen? Nosotros cuando llega el día nuevo Hay quien nos viene haciendo actividad Como la mayoría de veces Hacemos un circuito O que cada uno Se encuentra en sus repeticiones O cuando es por tiempo Cada uno va a su ritmo O se van cambiando los ejercicios Depende de qué es nuevo Si no, se va cambiando Y lo vamos partiendo por nivel Entonces cada uno Solo por su cierto ritmo Cada uno se maneja Sí, se va a descargar sus límites También Así viene alguien con una elección O alguien que cambia El mismo ejercicio O sea, está bien Bien Tengo entendido también Que hacen hombres y mujeres juntos También O los viven a eso No, no Hacemos mixto Y también Hay variedad de edades Así que Tenemos personas de 20 Hasta 50 años Y no Tenemos de todo Tenemos de todo También le puedo recibir Una prueba Además del CAP Y la actividad que ustedes hacen No permite O otra cual Es un funcional kit Que es para niños Que les hablamos Que les hablamos Que les hablamos Que tenéis neco el viernes a las 18 Que con la mayoría de los niños salen del cole Y van para ahí Vos sabés que me contaba El profe Javi Lorenzo Me contaba Que cada vez son más los niños Que se están sumando En este grupo de actividad Y cuando hablamos de niños ¿De qué edades aproximadamente Son los que se suman A esto De la actividad Específicamente para ellos Tenemos desde 9 9 años A entre 12 y 13 años Bastante años Sí ¿En qué conociste? ¿Qué hacen? Más o menos Como los grandes Lo he hecho Lo he hecho Más o menos Los que le damos Los grandes Y mitos también Por tiempo Y bueno Le busco otro juego Para que se conecten Ellos también Se forman un grupo re grande Y la verdad Que se han hecho amigos todos ¿No se dispersan por ahí? Se dispersan un montón Claro Pero bueno No Los tengo bastante controlados Y los discutan un montón también Porque es una distracción A pesar de que Hacen ejercicio Se diversen también La idea es que vayan a moverse Y a agotar Igual no le vamos a echar la culpa Solamente a los chicos Hay grandes que se dispersan También Que se estén hablando Hacen social Son los chicos Sí, sí, sí Bueno Hay equipos nuevos Hay un aparato nuevo Que ha llegado Que creo Carla, contame si no me equivoco O Camila Que es uno de los únicos En Villa Cargo Fan ¿No? El único ¿Qué es la cinta escalera? ¿Qué sería? ¿Cómo es? Es una cadera Mecánica Claro Pero bueno Va subiendo Y tiene diferentes intensidades Está muy bueno Muy bueno Imagino esto Digamos Debe demandar mucho Físicamente Debe cansar Debe cansar De uno hace cincuenta No va Y te viene a muerto Imagínate Cállero Sí, sí, sí Canta La han probando La están probando ahora recién Los alumnos Y está bastante complicadita Pero está bueno Porque podés variar De subir dos peldaños juntos De costados Tiene variante Está buena Sí, tiene varias intensidades también O algo más rápido Va más rápido Más lento O como dice la cara Atiendo escalones Está bueno Está muy bueno Porque lo mucho El trabajo aquí además Entonces Qué bueno esto, ¿no? Hay desinicios Por ahí Lo que yo destaco En este gimnasio Que no se queda, ¿no? Que siempre invirtiendo Siempre buscando Algo nuevo Algo mejor Para los clientes La gente que acude Y ahora me pregunto Chicas En esta época del año ¿Me arma un poco La demanda? O todavía no Creo que recién en dinero Hay mucha gente Que ahora se quieren preparar En 15 días Quieren estar Con la tablita Marcada al 100% ¿No? Sí, pasan las dos cosas En realidad Siempre En noviembre y diciembre Cuando la gente se va de vacaciones O viene Navidad Siempre baja el nivel La verdad que Nos está pasando Todo lo contrario Tenemos muchísima gente Y cada vez Tiene más gente nueva Así que estamos felices Así que hay mucha cantidad de gente Por eso tenemos Tanta cantidad de horarios En disfuncional Tuvimos que agregar End up Horario Así que con eso Hay que llegar a un cheleno Bueno, llega Me gustó mucho Lo de acá Me gustó mucho Ojo Que a lo mejor Se vea Hay hombres que hacen Que a varias veces Sí Empezamos con todas mujeres Porque los hombres No se animaban Pero después La agregamos Empezamos a agregar El cliente Y sí Digo, está bueno Glúteos Viernes Viernes y hablones Está bueno para el hombre También Está bueno poder llevar a cabo Este tipo de actividades ¿Qué tiempo tienen? Media hora Una hora Y la otra ciudad Que ustedes hacen también Camila ¿Tiene un cierto tiempo? Sí Una hora Una hora por clase Más no porque Este es el agotamiento físico ¿Verdad? Sí, también Porque nosotros por ahí Tenemos un sistema De que la tarde Y que en la hora No está descansando Este sitio No En la hora Tratar de meter todo Y también Si no Ya una Por ejemplo Un día de calor O sea Ya más de una hora Ya es innecesario Además para el propio cuerpo Claro ¿Qué horario hacen ustedes? ¿Dan las clases? Lunes, miércoles y viernes Tenemos A las seis y media de la mañana Tienen que trabajar temprano A las nueve de la mañana A las dos y cuarto de la tarde A las siete y a las ocho ¿A las ocho se supo ahora? Digo, por el tema del calor O siempre tuvieron Claro A las nueve Perdón Como de Empezamos a regalar Bien Ustedes pueden elegir entonces La propia Carla La propia Camila Que están dando Toda la actividad física Allí En Aires Gym ¿Nos recordá Carla, Camila Los horarios que tiene Aires Gym? ¿Está abierto Con el corrido de 20 ¿Hasta qué hora? De corrido Abrimos de siete de la mañana Hasta las diez de la noche De lunes a viernes Y los sábados Medio día De ocho a una vez Hay gente Que va de siete de la mañana Muchas Que juro Mucha gente Que está A mil A cuatro A siete menos cuatro Pero aún Que abramos Para poder Mucha gente Para tener muchas ganas O por ahí Están muy ocupados Después El agendero del día Y el único De diez momentos Que tienen para actividad física Es ese Así que la van a dar Los vamos Recordemos el lugar Que está ahí Si se viene El tercer aniversario Y atención Que el cuatro de diciembre Tiene la fiesta ¿No? El cuatro de diciembre Tenemos la fiesta En el espacio Lib Acá en Garfá Donde vamos a sortear La moto Para todos los alumnos Del gimnasio Y tenemos Mide Sorteo Una moto Cama elástica Tenemos Antejo de sol Un montón De todas las marcas Que nos acompañan Así que Felicitados Gracias A los que vayan Perfecto Chicas gracias Que tengan un excelente día Y saludos a Javier Y a todo el equipo Nos vamos Punto final Gracias a todos Por acompañarnos Quédate prendido Que ya se vienen Todas las noticias Toda la actualidad En Carlos Paz al Día Aquí en la pantalla De Canal 2 De Carlos Paz Televisión Muchas gracias Chao Hasta mañana